Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Golfit, estamos con Itztalia Hola Y tenemos este mapita que ha buscado ella, que me tiene preparado para trolearme Espero que no te lo hayas hecho ya, porque me has dicho que es difícil ¡Ay que no! Dale a listo, parece que no estás lista Ah que vale, vale, que no lo voy a comenzar Ahí estamos Espera, espera, uy que me ha pasado Uy, hola, se podía hacer en uno, tío Se podía hacer en uno Sal de en medio Vale ¿Y esto? ¿Te ha salido? Si, eso es lo que quiero decir, se podía hacer en uno Está bastante guapo, este mapa parece ser es un poquito troll, ¿no? ¿De dónde lo has sacado? ¿De la workshop? Sí Muy bien Venga, venga, anda, venga, anda, venga Empezamos El nombre del mapa, o era así, general ¡Oh, asalte, ha salido! Oh, shit Sale que... no sé, yo le he dado y ha salido este, no me acuerdo mucho Luego lo miro Tu derecha, yo izquierda A lo mejor era el sitio malo, ¿no? ¿Y estos cristalitos qué? Minas Vale ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¿Y esto? Qué troleada Ah, bueno, no me ha llegado muy lejos, eh Hay que tirarlo Sí, claro, me voy a dejar yo Vamos Me voy a dejar yo golpear He tirado más rápido la rata Cómo me ha empujado Cómo sabía yo que me iba a empujar Ahí para que me reseteara Que había hecho el tiro de mi vida, ¿sabes? Toma En todo el medio te pones Me has fastidiado Ah, bueno, no Es que me no ¡Oh! ¡Me ha sido perfecto! ¡Me ha sido perfecto! ¡Me has dejado en un tiro! Tío, pero ¿cómo eres así? Ha sido el karma Ha sido el karma Tú sabes que el karma Te ha podido ahí Ahí eso es lo que me ha pasado Te lo juro, ¿eh? Me he chocado contra ti Odio el karma Y me... ¡Oh! ¡Uy! Que te vas, que te vas Ten cuidado No, no Eso es una rampa Y te paras ahí en la rampa Y no paras, ¿eh? Conmigo siempre actúa Contigo no Hombre, a mí actúa también Pero positivamente A ver qué tal Uy, hay una rampita ahí La rampa del demonio Esto se puede hackear, ¿eh? Yo creo A ver Que déjate hackear Sí, pues vaya flipado No te dejas hackearlo No te dejas Es como que te tienes que tirar perfecto, ¿no? Mira, es un acuario esto Ah, es un acuario Claro, estaba pensando ¿Qué es esto? Como el hielo o algo No, no sé si es un acuario La verdad Es como el espacio Todo como la Matrix Es Matrix esto, ¿no? Un poco ¡Uh! ¡Qué locura! ¡Qué locura, eh! ¿Qué haces ahí abajo ya? Pues no lo sé ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Es mi día! Oye, en Goldfit Después de jugar a Raf De verdad De verdad Tengo el día aquí en Goldfit ¡Uy, cómo la tiras tan fuerte, mujer! Ah, bueno La ha salido bien y todo Y la meterá La meterá de una ¡Uf! En ocho Sí De poquito De poquito De poquito La verdad, ¿eh? Si la te la tiras Tú te caes En los similares A ver Goodbye Es que era un Un mapa corto No lo sé ¡Hola! ¡Y me he echado! ¿What? Ah, no, no, no Es así Es raro, es raro El mapa es raro Bueno A ver Uy, es difícil Ese tira A ver Y yo me quedo en un lado Que veo la pared aquí Estoy en la pared De una manera Que no puedo casi Ni tirar ¿Qué se me queda? Es chulo No, no, no Es dificilísimo No hay zona arriba Hay que tirarla perfecta ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por favor A ver Por favor Venga Me he quedado centradito Dime que la meto Pues no Menos mal que Se puede resetear ¿Verdad? Sí Sí Uy, que tiro el micro aquí Madre mía Uy, la meto Con toda la suerte Venga, anda, tío Venga, anda, tío A ver Quizás el micro Lo tengo que poner Ahí Pero, qué indignación Aquí Perfecto No Uf Ah, sí En 7 Perfecto, sí Mucho mejor Todo en 7 De verdad Le tengo unas calles al 7 A ver Sí Se ve así Se ve así Un poquito El micro Y se copia de rato A ver Y esto lo tiro un poquito Para allá Perdón por el cambio De setup Ahí Momentáneo A ver Ya estoy No, que he visto Que no estaba muy cómodo Con lo del cambio Del micro Es que, chicos He cambiado el micro Para que se me oiga Bien claro Porque he visto Que se me escuchaba Con demasiado eco ¿Verdad, Talia? Uf Pero esto qué es ¿Dónde te llega esto? Hay una rampa A la nada Pero si no hay nada ¡Ah! Me equivoco Decir, tío Oh, no me lo puedo creer Ah, no, no, no Cállate, cállate Que no, que no está bien Está bien Está bien Que te llevan los dos caminos Al mismo lado ¿Ves por ese lado? Sí, sí Pero que me he quedado corto Lo que pasa es que me he atrapado Qué guapo esto del planeta, ¿no? Que por ahí se me ha ido Por todos esos planetos, pues Ha dado bien Por aquí se queda ¿Por qué suenas como agua? ¿Por qué es agua Lo que estás pisando? Ah, soy yo ¡Hala! Lo podía haber metido Si yo lo estoy jugando He acabado Ah, vale Me estás mirando Claro ¿En cuánto la has usido? ¡Hala! Eres una cajita Ahora mismo Y la fallo, tío En siete Me oyes tú mejor Ahora también, ¿o no? Sí Vale Pues perfecto ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? He tirado floja Porque no sé Me olía Que había que tirar la floja ¿Pero qué es esto? No entiendo nada No entiendo nada ¡Oyo en uno! No entiendo nada No entiendo nada ¡Sí, señor! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me llamo un planeta? No sé Entra ahí Entra ahí Si entras en el planeta Oyo en uno Pero ya lo he hecho Oyo en uno Ah, por reiniciar Ah, por reiniciar Mira, me parece nervioso Yo creo que esto se puede hackear, ¿eh? No hackees No es por nada Pero esto se puede hackear Que no hackees Ah, tú has cogido el camino malo Por lo que veo, ¿eh? No sé Pero la he cagado Lo he intentado hackear Y me ha salido mal ¡No! ¡Dios! Como era liado Que pensaba que podía saltar el murito ¿Sabes? En cuatro, ¿eh? En cuatro ¿En serio? Yo ya llevo cuatro, tía Poco, peñito ¡Qué peñito! Ah, bueno, bueno Bueno, cinco A lo mejor Oye, que sea un seis, por favor Sí, puede ser Que sea un seis Por lo que vea ¡Siete! Bueno, menos malo Me meto ahí ¡Oh! ¡Que sean ocho! No, siete, siete ¡Triple! ¡A ver! Te ha pasado lo mismo que a mí, tío ¡Pero otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Es verdad, es verdad! ¿Pero qué pasa? Hay como una gravedad Vale, vale, vale Cuidado con la gravedad, my friend Odio, odio el universo Odio el universo Está en contra de mí Está en contra de mí Y la mete ¡Uf! Yo he cogido el lado bueno Ahora sí oyo el del lado bueno Bueno El lado buenísimo El lado buenísimo para caerse ¡Bien! El seis Sí, el mío es mejor Pero no tiene el saltito ese feo Pero si estamos los dos en el mismo saltito Ah, vale ¡Uy! No entiendo nada No entiendo nada De verdad ¡Me he ido fuera, tío! No me lo puedo creer Y ahora me quedo corto Ya lo que me quedaba Está currado La verdad es que el mapa Con los planetas y todo esto Está muy currado Nos perdemos en la galaxia Goldfit con Instalia ¿Pero qué es esto? ¿Cuántas dimensiones hay aquí? No sé Pero yo ya estoy casi llevando Solo te digo eso Bueno Si eres yo Estás al lado del hoyo Quizás Con un tiraco Pero qué asco de niño Quita en medio ¡Jupé! ¡Ala! Encima se sale Lentito pero seguro El universo me odia De eso también suena bien La verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Ah, bueno No me he quedado mal del todo Si serás mala ¡Venga! ¡Pa' tu casa! ¡Venga! ¡Pa' tu casa! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Y encima lo tiro flojo otra vez Venga Pa' tu casa ¡Oh! Pero qué malo soy Por favor Ahí está ¿Y sabes lo que significa esto? Y hay una plataforma Que se mueve, eh Ten cuidado Que No te pase como a mí Ten cuidado Que no te pase como a mí ¿Por qué? ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Pero qué le pasa A mi ratón? ¿Qué sensibilidad? Pero si tengo la sensibilidad Altísima hoy A ver A ver ¿Para dónde te estás tirando? Manuela Manuela, Manuela Venga Por hater Yo le daría un dislike Por esta instalia ¡Hola! Me caigo Por esta instalia tramposa, eh No ¿A que no? Si a mí me queda Uy, la mete de una Ah, no Se cae Uy, que se cae otra vez Me da igual, mira Me da igual a perder, la verdad ¡Oh! He fallado ¡Qué merda! Me lo... ¡No! ¡El karma! ¡El 16! No puedo Me da igual a ir perdiendo, la verdad Pero mientras ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, vale Me divierto metiéndome contigo aquí ¡Hala! ¡Qué suertuda! Yo tenía el zoom Y veía detrás de un planeta ¿Sabes? Sí, bueno Suerte, ¿sabes? Sí, claro Claro, claro Esa es ¿Pero esto qué es? Venga, venga Vuelve para aquí, ladrillito Esto hay que esperar el momento óptimo No puedes hacerlo en cualquier momento ¡Ay, qué reboto! ¡No, no, no, no! Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí No, no, no Te pasa como a mí Lo has tirado en el momento bueno, sí Pero no con... Hay que tirarlo con la fuerza perfecta Me estás pegando tu mala suerte Buah, buah Este es mi momento Este es mi momento Venga, déjame tirar otra vez Déjame tirar otra vez No, no, te buguea, te buguea Te buguea Ya te he pasado ¡Ah! No, no, no Que no... No puedes tocar... No puedes tocar el borde, tío Alá, ya estoy dentro ¿Será? ¿Será? No me lo puedo creer, tío Y aquí no me puedo parar Aquí te has parado tú, ¿no? No Aquí te podías parar Dale a la R Será más fácil No, a la R no le voy a dar Pero a la F sí Que sí que te lleva Toma, por listo A la F sí que le voy a dar Pero a la R no Sí, dale Que es para que te vaya mejor el mando Exacto Para eso mismo, ¿eh? Luego puedes probar Dale tú Dale tú A mí me va bien Qué ratón La R de ratón Ay, Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada No entiendo nada de verdad Bueno, yo parece que he cogido un camino Que me lleva con rampitas No sé tú Que te calles Ah, vale Es por aquí Uy, es complicadillo esto, ¿eh? Mmm, casi Bueno, es para ti Porque yo ya estoy aquí, ¿eh? ¿En serio? No Ah, es broma Puede estar ahí Si estoy ya llegando Ay, hay que darle muy, muy bien, ¿eh? Ya está Oh, lo, lo ¿Cómo me he ido? ¿Cómo me he ido? ¿En serio? En seis a la primera, ¿eh? Hombre, en seis No es muy a la primera, la verdad Eh, tú llevas siete Y he entrado directamente Hola, pero ¿qué me está pasando? Venga, chicos Que gano Oh, no Ya me ganaste en la última ¿Pero qué? Ahora sí Ahora es muy fuerte Vaya Y ahora es muy flojo Claro, pero tú juegas con el disparo alternativo ese Y es más chung Es más fácil, tío Regular la fuerza, yo creo Sinceramente Otra vez, tío No me lo creo ¿Por qué le das a la R? No le doy a la R Le doy a la F ¿Y para qué le das a la F si entras? No Has entrado antes dos veces Que va Eso es porque tú lo ves así, pero no ¡Hola! ¿A cuánto es esto? A veinte, a veinte Uy, qué tema ¿En serio, tío? Qué bien ¡Pero, tío! ¡Qué bien! Y te quedó a mi espalda ¡Pero, tío! ¡Ups! 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 ¿Qué te vas? Ya he dicho que esta era chunga para mí ¡Hola! Hay que tirarla flojita, ¿no? ¿Entonces? ¡Sal de en medio! ¡Hola! Ni siquiera he visto lo que hay dentro, tío Ya estoy En dos ¡Hola, tío! ¿Qué me está pasando? ¡La galaxia está contra mí! ¡Triple buggy, tío! Yo también, yo también Yo también, yo también No te preocupes No eres la única, ¿eh? Que viene Que sabe jugar a este juego Ah, por lo que veo tú, no No, y no La verdad es que no Parece que no Porque me acabo de caer De una manera muy triste Pero he visto Que no era necesario ¡Ah! ¿Cómo te gane? Te voy a estar Bueno Te voy a estar diciendo Que te he ganado Cantando la canción del ganar Cinco Madre mía, tío Qué suertura es Alguno le llamará suerte Yo sé jugar Tú no ¡Hala! Y me quedo corto Y ella tiene la suerte Que no se sale Ni nada Pues claro Porque yo Soy muy bonita No sé si voy ganando, ¿eh? La verdad A lo mejor voy a ¡Hala! Me fui fuera Mentira Ah Sí ¿Has visto la galaxia? Qué bonita, oye Oye, qué bonita Es verdad Buena miniatura Se pone en medio Es que se pone en medio Este niño De verdad Ahí está Un par de fotitos por aquí Hay que cuidar ¡Eh! Somos el coyote Y la coneja rosa Es una conejita A ver Sal de en medio Que a la buena soy muy buena Sal de en medio ¿Y por qué has hecho vapor? No sé He hecho como chispitas Me hizo gracia echar chispitas Dije ¡Uh! ¡Claro y al! ¡Claro y al! Mira el mapa Mira el planeta Parece que este mapa No es muy hackeable ¡Hola, hola, hola! Me he ido ¿Tú también? Yo no Pues vaya ¿La has metido, no? No Ya estoy Ahora sí que la ha metido ¿La has metido de golpe? No, no ¡Hola! ¿Otra vez me salgo? Oye, ¿qué está pasando aquí? Siete, siete Voy a hacer el baile Del ganador Y tú el del perdedor Bueno, yo en nueve Yo en nueve Poco a poco Puedo recuperarme Puedo recuperarme Poco a poco vas perdiendo ¿He cogido lo bueno o lo malo? Mmm, lo malo Ups, qué pena Quita Me pone nerviosa ¿Lo dais ahí, conejo? No te pases, eh ¡No sé! ¡Ah! ¿Y tú? Encima no me ha contado el... Ok Muy bien, muy bien Venga Qué tramposa, la verdad Me parece Qué tramposa Eres una tramposa Y el karma te lo va a devolver No creo que te lo está devolviendo a ti, eh Por lo que veo ¡Guau! Pues es el último golpe, eh Este mapa ha estado muy chulo Yo paso Y se hace la misma que yo Mira, gracias ¡Gracias! Así me gusta Que me vayas dando... Sí Palmaíta Oye, ¿me explicas cómo funciona esto? ¡Ah, que has entrado! Sí Pero ¿sabes qué ha pasado? ¿Hola? Pues no, no lo entiendo ¿Qué ha pasado? Vale Es callado Por favor A lo mejor ahí hemos empatado un poquito ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! Tengo el gorro de calvón Con tres minutos ¡Eh, eh, eh, el copyright, el copyright No te flipes ¡Hagan a la conejita! ¡Y tú has perdido! ¡Guau! ¿Qué te sientas el perderos por una segunda vez? O tercera, no sé cuánta llevamos Pues que ha estado muy guapo este mapa La verdad Tendrías que haber mirado de quién es Mírate el próximo Cómo se llama el de esto Y esto ha sido Golfit Aquí el maestro Dake Buena partida Muy buen jugado Por parte de Ibs, Dalia ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao!